Ayer tuve un sueño, te voy a contar. Sentí que llegaba al cielo y un ángel me estaba enseñando todo. Caminábamos por un largo salón de trabajo lleno de otros ángeles. Mi ángel guía se puso al frente de la primera sección y me dijo, esta es la sección de recepción. Aquí en el cielo se reciben todas las peticiones que se hacen a Dios en las oraciones. Yo miré alrededor y estaba totalmente lleno de ángeles, separando apresuradamente las peticiones escritas en voluminosas hojas de papel de personas de todo el mundo. Luego pasamos por un largo pasillo hasta que llegamos a la segunda sección y el ángel guía me dijo, esta es la sección de empaque y entrega. Aquí las gracias y las bendiciones que pide la gente son procesadas y entregadas a las personas vivas que la solicitaron. Yo de nuevo noté cuán ocupados estaban ahí. Muchos ángeles trabajaban duro en aquella sección ya que las bendiciones que habían sido solicitadas o pedidas se empaquetaban para ser entregadas en la tierra. Finalmente al extremo del largo pasillo nos detuvimos en la puerta de una sección muy pequeña. Mi más grande sorpresa fue ver que había ahí solamente un ángel el cual estaba sentado sin hacer nada. Esta, me dijo el ángel guía, es la sección de acuse de recibo. Mi ángel parecía avergonzado. ¿Cómo es eso? le pregunté. ¿Acaso aquí no hay trabajo? Muy triste, dijo el ángel. Después de que la gente recibe las bendiciones que pidió, muy pocos mandan acuse de recibo. Yo le pregunté, ¿cómo se le manda a Dios acuse de recibo? Él me contestó, muy simple, solo diciendo, gracias Señor. Y yo volví a preguntar, ¿por cuáles bendiciones se debe mandar acuse de recibo? Mi ángel me dijo, mira, si tienes comida, ropa, techo, si tienes donde posar tu cabeza para dormir, eres más rico que el 75% de la gente del mundo. Si tienes dinero en el banco, en tu bolsillo, o hay sobras en tu casa que puedes compartir, estás entre el 8% de los ricos del mundo. Pero también, si despertaste esta mañana con más salud que enfermedad, eres más bendecido que muchos que ni siquiera sobrevivirán en este día. Si nunca has experimentado el temor en la batalla, la soledad del apresamiento, la agonía de la tortura, las punzadas del hambre, estás por encima de más de 600 millones de personas de este mundo. Si puedes asistir a una iglesia sin temor al hostigamiento, arresto, tortura o muerte, eres más bendecido que 3 billones de personas en el mundo. Y si puedes mantener tu cabeza en alto y sonreír, no eres la norma. Tú eres único para aquellos que tienen duda y desesperación. Si puedes entender y escuchar este mensaje, has recibido el doble de las bendiciones, pues alguien ha pensado que eres muy especial y está siendo bendecido más que 2 billones de personas en el mundo que no pueden accesar a Él. Recuerda, siempre, en cualquier momento de tu vida, da un acuso de recibo al Departamento de Dios, con solo decir, gracias, Señor.